hola cómo están y bienvenidos mis queridos coleccionistas a esta serie de monedas y billetes del mundo en este fascículo número 13 o capítulo número 13 en esta ocasión le tocó a gran bretaña tenemos aquí estas dos monedas libras esterlinas por este lado tengo aquí lo que es una moneda que es un medio penique y de este lado derecho tengo un penique y bueno pues vamos a hablar un poquito más sobre esta vamos a empezar primero por el medio penique y como podrás ver tenemos aquí la imagen de la reina elisabeth segunda que está volteando el lado derecho y tenemos aquí unas inscripciones que dice de gratia regina fd que esto significa por gracia de dios reina y defensora de fe y en el reverso se observa podemos aquí observar vamos a dar la vuelta podemos ver un barco la moneda es de 1960 dice half penny y este barco es muy especial porque es la representación del golden hind un antiguo galeón inglés que en los años 1577 y 1580 dio la vuelta al mundo capitaneado por el famoso corsario sir francis drake aquí tenemos lo que después el galeón cabe señalar que esta moneda estuve observando la y tiene pues por ahí unos detalles que me llamaron a la atención que no sé si se alcance a ver en el vídeo pero como quiera los voy a hacer evidentes tiene unos ligeros golpes la moneda también de este lado más que nada es por la aleación porque pues podemos ver que muchas monedas son de cupro níquel pero en esta ocasión pues podemos ver que la la moneda se ve en muy buen estado como les digo esta serie que es de tutorial salvar pues tiene una garantía de autenticidad de la educación con company que pueden chequear ustedes por internet que es una empresa que se dedica a vender monedas a granel entonces podemos ver aquí que desconozco si las monedas las laven o hagan un proceso de limpia pero pues está muy muy bien cuidada como para hacer de 1960 y está muy muy bien cuidada este halfpenny como ver aquí en la parte de abajo dice 1960 arriba dice halfpenny y lo que es este famoso galleon vamos a ir directamente al penny este es más nuevo como lo podemos apreciar este es el año 2000 podemos apreciar que dice gibraltar elisabeth segunda podemos ver que esta es una de las monedas de gibraltar y de este lado la volteamos podemos ver aquí una especie de ave y vamos a hablar un poquito más sobre lo que es este penny pues sí pues como les decía era utilizado por el territorio de gibraltar el rostro de la reina se representa a su edad madura podemos ver aquí pues ya la edad madura de la reina elisabeth segunda y de este lado podemos ver una perdiz moruna que es una especie de auto autóctona del norte de áfrica que puede encontrarse también en gibraltar pues es como una es como un ave que está posando en una rama y vemos aquí lo que es el número uno y abajo dice one penny como les digo la moneda está muy muy brillante está muy muy bien cuidada de hecho resalta a la vista como que aquí en el centro pues no no hay ninguna inscripción la medida la medida de esta esta moneda del penique es de 20.32 milímetros fue acuñada en 1998 por el tesoro de su majestad y lo que es esta otra moneda esta otra moneda la de el galeón el half penny en 1954 y el diámetro es de 24.44 milímetros igual por el tesoro de su majestad ahora aprovechando aprovechando este vídeo este vídeo podemos apreciar aquí una de las imágenes de lo que nos entrega editorial salvat tengo por ahí unas monedas que también quiero enseñarles referentes a lo que es gran bretaña vamos a empezar primero con esta moneda esta moneda que igual podemos observar a la reina isabel segunda que dice también en casi todas las monedas dice de gracia regina y luego una cruz volteando al lado derecho y en la parte trasera podemos ver pues eso que dice fidei 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 def defensor de la fe podemos ver lo que es abajo dice tu chilins que son dos chelines de 1966 tenemos al fondo una rosa esta rosa es muy muy famosa porque es la rosa de los tudor adornada por pues por varias ahora sí que plantas como podemos ver un cardo podemos ver también lo que son unos tréboles que pues representan mucho los símbolos de lo que es escocia lo que es gran bretaña inglaterra en esa época estamos viendo que es de 1966 se le denomina florines entonces tenemos aquí en esta época 1966 tengo entendido que para el 71 por ahí se terminó de hacer esta moneda y surgieron otros no entonces tenemos estos dos chelines tenemos también lo que es esta moneda que que en su tiempo se conoció como los new pens estos son el new pens podemos ver aquí lo que es igual otro símbolo de lo que es gran bretaña que es una flor de cardo coronado coronado símbolo símbolo de la monarquía y en la parte trasera la volteamos igual podemos ver a la reina isabel segunda volteado a la derecha esta moneda es de 1969 igual y se teje 3 fd que siempre va acompañado ese lema de isabel segunda igual también esta moneda se dejó de hacer en el 71 aproximadamente normalmente normalmente no perdón es new pens hasta el 83 si hasta el 83 82 estamos hablando que este es el 69 ahora tenemos lo que es esta otra moneda igual de 1970 la misma imagen pero una denominación de new pens de 10 tenemos lo que es el león 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 coronado también símbolo de lo que es gran bretaña podemos ver aquí este león que está levantando una de sus patas delanteras y bueno pues esto es el new pens que después cambió de nombre en el 83 y tengo una moneda muy especial esta moneda muy especial surgió pues una polémica no tengo este que es el new pens de 2 se dice que esta moneda es muy valiosa porque pues se equivocaron con el nombre en vez de decir new pens tiene que decir 2 2 pens con el número 2 y es igual solamente que este es el 71 si tú tienes una moneda de estas si igual pero dice 1983 esta moneda es muy muy valiosa llegando a costar alrededor de 1500 libras alrededor de 1500 libras algo así como 1600 dólares o 32 mil pesos mexicanos si tú tienes una moneda así en vez de decir 2 pens dice new pens es el número 2 pero de 1983 pues ya sabes que tienes una moneda muy muy valuable y bueno pues con esto terminamos estas monedas fue muy muy rápido la subida de videos ya que pues en esta semana tuvimos el video anterior para ustedes y pues les agradezco a mis queridos amigos coleccionistas que pues como les digo adquieran lo que es este fascículo de monedas y billetes del mundo esta vez con gran bretaña vamos a hacer un ligero resumen de lo que condiene tenemos lo que son los reinos bárbaros nos empiezan a hablar sobre lo que es la moneda las monedas forradas como les digo ya estamos llegando a las a los 200 páginas un resumen de lo que es el gran bretaña y pues al final lo de siempre las monedas no el precio es de 169 90 170 pesos está saliendo cada semana y pues te pediría que me regalaras un like en este video que lo compartieras para que más gente conozca esta serie que más conozca sobre lo que es la historia de las monedas mi nombre es Mario González y nos vemos en la próxima hasta luego